En Chilón las obras sociales siguen siendo una realidad en la actual administración municipal del ingeniero Carlos Jiménez Trujillo. En el municipio de Chilón las obras sociales siguen siendo una realidad en la actual administración municipal. Muestra de ello el pasado miércoles 7 de agosto el alcalde de Chilón, el ingeniero Carlos Jiménez Trujillo realizó una visita en la localidad Jalalal, segunda sección del municipio, para seguir beneficiando a las familias que más lo requieren, atendiendo las necesidades de los habitantes de la zona y dejando satisfechos a los pobladores con estas acciones. Por ello el alcalde junto a las autoridades y habitantes de este lugar puso en marcha el sistema de agua potable, una importante obra que dará servicio a todos los hogares que hoy en adelante podrán contar con este servicio básico como lo es el vital líquido que servirá para sus diferentes usos. En su intervención el Edil dijo sentirse contento de que existan manantiales para abastecer del vital líquido a las familias como lo es Jalalal, segunda sección, que hoy ya pueden contar con este servicio de primera necesidad, por lo que hay que cuidarlo y hacer buen uso de este manantial, ya que día a día los mantos acuíferos van disminuyendo su capacidad de agua, esto debido al calentamiento global a nivel mundial. En este lugar hombres y mujeres fueron testigos del gran trabajo y entrega que el presidente municipal ha demostrado con estas acciones que ofrecen resultados a los que menos tienen, dejando decenas de sonrisas, alegría y satisfacción.